Pasa lo que pasó con ella. Se mareó y cambió muchísimo. Jorge Benavides ha evitado pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de Dayanita, quien afirmó que no firmó contrato con JB en ATV, pese a haber trabajado cerca de cinco años con ellos. Sin embargo, en la próxima edición del programa humorístico, el comediante contará su versión de los hechos. En esta nota te contamos todo lo que dijo Jorge Benavides sobre Dayanita en JB en ATV. Desde que Dayanita fue suspendida del programa por un acto de indisciplina, mucho se ha dicho sobre la actitud de la actriz cómica. Renunció sin dar más explicaciones y apareció en El reventonazo de la chola, competencia directa de JB en ATV, donde habló sobre su paso por el programa donde inició su carrera artística. Sus comentarios no han sido del agrado de sus excompañeros. Dani Rosales, Martín Farfán, Alfredo Benavides, Edith Santos, entre otros cómicos, lamentaron el comportamiento de quien fue una de las integrantes más queridas de ATV. Aunque Jorge Benavides evitó pronunciarse al respecto, ha cambiado de opinión y ahora lo contará todo como parte de un sketch parodia de El valor de la verdad. Se le subieron los humos, le preguntaron en el sillón rojo. De repente, escucharlo de la boca de otras personas, que a ellas se le subieron los humos, no se escucharía bien. Pero en mi caso es diferente, porque los chicos que trabajan en el programa y las chicas son como mis hijos. Entonces, qué mejor que nosotros, que en este caso yo como padre artístico de esta persona, que la vi llegar, que siempre he hecho, yo soy una persona muy observadora, sobre todo por mi trabajo, que es ser imitador. Y también observo mucho a la gente que trabaja conmigo, no solamente a los actores, sino a toda la gente que está a mi alrededor. Sin que se den cuenta, yo observo uno por uno a esas personas. Cómo iba evolucionando, cosa que me alegraba mucho, porque aprendió bastante de los consejos que yo le daba. La cabeza de JB en ATV sorprendió a los televidentes al afirmar que no reconoce más a la actriz cómica, pues considera que el dinero y la rápida popularidad la terminaron cambiando. Tengo cuenta que se iba como que transformando. ¿Y esto debido a qué? A que obviamente fue pasando el tiempo, comenzaron a llegar los canjes, comenzaron a llegar más trabajo, más dinero, más poder adquisitivo. Entonces, eso, normalmente, porque es humano, algunas personas las hace cambiar, ¿ya? Y te lo digo porque en algún momento a mí me ha pasado, cuando era muy joven, yo tenía 18 años, y de pronto me convertí en una figura de la televisión. Pero si tú no tienes al lado a una persona que te sepa aconsejar para poner tus pies sobre la tierra, Entonces, pasa lo que pasó con ella, se mareó y cambió muchísimo, 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 totalmente cambiada de lo que llegó a lo que se fue. Además, en otro momento del sketch, afirmó que Dayanita es una persona malagradecida. Fui malagradecida porque fui yo quien la sacó del lugar de donde estaba. Gracias al programa y a mí, ella llegó hasta donde llegó. De ser una persona totalmente desconocida, se convirtió en una persona popular, querida, admirada, por miles y miles de personas. Antes de que Dayanita renunciara al programa humorístico de Jorge Benavides, Alfredo Benavides informó que la actriz había sido suspendida por un acto de indisciplina. Luego de que la influencer hiciera pública su renuncia, agradeciendo siempre a Jorge Benavides por la oportunidad, fue entrevistada por Al Sexto Día, donde dio detalles de su abrupta salida de A-TV. Según dijo Dayanita, uno de los motivos por los cuales decidió dar un paso al costado fue el enojo de Jorge Benavides, a quien no le habría gustado nada que ella forme parte de un proyecto en YouTube, llamado La Casa de la Comedia. Fueron por muchos motivos. Pero digamos que cuando empezaste a, digamos, a entrar acá a la Casa de la Comedia, es que si, digamos, se acrecentaron un poquito más los problemas. Sí, sí, la verdad sí. Hubo un pequeño, unos pequeños inconvenientes cuando estaba ingresando todavía acá, pero traté de conversar, pero igual. ¿No me gustó? ¿Sientes a Jorge de repente que estés aquí en la Casa de la Comedia? ¿Fue un poco eso también? Tuve llamadas y atenciones, pero tenemos que trabajar, pues, ¿no? O sea, yo siento que a veces el canal de YouTube no es una competencia para un programa de televisión. Digamos que sí, es cierto, entonces que a Jorge le incomoda un poco tu presencia aquí. Sí. ¿Y tú qué opinas de las fuertes declaraciones de JB sobre la popular Dayanita? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.